Digital Enterprise Show es un evento organizado por Nevex. ¿Cómo surge la idea de crear este evento? ¿Con qué objetivo lo ponéis en marcha? Pues en 2016 dijimos, vamos a posicionar a Marley como capital mundial de la transformación digital una semana al año. Y la verdad es que era un reto, porque hay, como todos sabemos, cientos o miles de eventos con el apellido digital, pero a pesar de ello, pues hemos conseguido en estas tres primeras ediciones ya ser considerados el referente a nivel europeo, ser la feria profesional en todo lo relativo a transformación digital número uno en Europa y uno de los referentes a nivel mundial. Y es precisamente porque en Marley no había nada así y entonces hemos ido consiguiendo, con la suma de muchos apoyos, no solo de empresas que evidentemente son los que hacen que todo esto sea posible y aportan sus conocimientos, sus experiencias de éxito, pero también a nivel institucional hemos ido consiguiendo sumar muchísimos esfuerzos y hacer algo que demuestra que en España, cuando nos ponemos todos a trabajar en una dirección, podemos hacer cosas muy grandes. Bueno, pues la verdad es que felicitaros porque efectivamente durante tres días vamos a tener a Madrid como principal protagonista de todo esto de la transformación digital y de las nuevas tecnologías. Danos las coordenadas. ¿Cuándo empieza el evento y cuántos días va a durar? El evento empieza el día 21 de mayo y termina el 23 de mayo. Son tres días, como bien comentabas, donde tenemos un área expositiva impresionante con muchas cosas, aquello que hay que ver, porque la transformación digital a veces nos suena a todo que es muy etéreo y que no se toca nada. En realidad esto se aplica, se aplica a las tiendas. Se ha convertido mucho como en un tópico, en algo en lo que todo el mundo dice, no, no, sí, la transformación digital, sin terminar de entender muy bien. Sin aterrizarlo. ¿Cómo aplica en su empresa? Y esto hay que verlo después, cómo aplica en hostelería, en retail o donde sea. Precisamente por eso, pues nosotros estos tres días tenemos en el área expositiva cosas muy interesantes, incluso alrededor de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera, aplicados al mundo profesional, porque DES es totalmente profesional, y a partir de aquí, pues lo que hacemos es tener tres días, más de 12 auditorios, más de 400 ponentes, hablando de tecnología, de roles, y todo ello en inglés, porque es el idioma vehicular de DES, pero desde el año pasado ya empezamos a hacer alguna cosa en español más enfocada a las pymes, y este año, con mucho apoyo por parte del Banco de Santander, pues hemos creado, o hemos potenciado mucho el Auditorio España Pyme Digital, que son tres días enteros enfocados a pymes en castellano, hablando de lo mismo, pero traducido al idioma de las pymes, que no tiene por qué ser igual. Oye, y vais a meteros en el tema de la industria 4.0, el blockchain, la inteligencia artificial, que al final, bueno, pues son grandes protagonistas ahora mismo de la actualidad, y creo que también de vuestra cuarta edición, ¿no? ¿Qué podemos encontrar allí? Sí, en el Auditorio Principal, uno de los temas estelares es la industria 4.0, donde tenemos, pues, a ponentes muy interesantes, entre ellos a Henrik von Schill, que fue uno de los encargados hace ya unos cuantos años de acuñar el concepto de industria 4.0 en Alemania, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tenemos a gente del World Economic Forum y de grandes empresas. Ahora que hablas de Alemania, ¿contáis con Alemania, no? Como país invitado. Este año Alemania es nuestro país invitado y la verdad es que también ahí tenemos una mezcla de estas grandes empresas, como un Bas, como un Siemens, como otras muchas que me pueden venir a la cabeza, pero también empresas mucho más pequeñas que no nos vienen tan rápidamente a la cabeza, ¿no? Y es un país donde, evidentemente, en industria 4.0 son un referente, porque fueron pioneros y crearon el concepto, podemos decir. Oye, a día de hoy, parece increíble, pero todavía hay muchas empresas que desconocen o que no terminan de adaptarse a la transformación digital, ¿no? Muchas pymes, como decías también. ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis desde esta iniciativa, como DES, para combatir este desconocimiento? ¿Cómo creéis que hay que transmitir esto al tejido empresarial? Bueno, nosotros creemos que esto es un trabajo continuo, que no se acaba nunca, porque la transformación digital no es decir, voy a hacer esto, ya lo he hecho, ya me he transformado. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, de hecho, este año hablamos mucho del ciclo de la estrella digital, ¿no?, para ilustrarlo gráficamente. Y ahí tocamos cinco puntos clave. Uno es el liderazgo digital. Es muy importante que el liderazgo de la empresa tenga claro hacia dónde hay que ir, cómo hay que transformarse. Otra parte es más la de la experiencia del empleado y del cliente, porque muchas veces la gente dice, experiencia de cliente, de cliente, está muy bien, es muy importante, pero yo siempre lo resumo en una frase, que es, el cliente genera ingresos, el empleado genera experiencias. Y a nosotros lo que nos interesa en el mundo actual es generar experiencias para fidelizar al cliente, ¿no? Claro, qué importante, qué importante. Una parte también muy relevante, pues es la optimización de operaciones. Todo el mundo siempre se queda muy hacia afuera, la parte de marketing, de, mira, qué cosas más potentes he hecho, cómo me he transformado, cómo lo cuento, ¿no?, qué logo más bonito he hecho. Que la eficiencia. Y hacia adentro hay mucha tela que cortar también. Después hay un área. Y mucho dinero que ganar, porque a la gente se lo olvida. Hay dinero que ganar tanto. Es más fácil optimizar un cliente que ganar uno nuevo, ¿no? Hay tanto dinero para ganar a nivel de optimizar y ser más eficiente como a nivel de proveedores que pueden acompañarte en este viaje, ¿no? Después hay un área de innovación y de tecnología que es crítica, porque innovar a veces no suena, esto se hace fuera de la empresa, ¿no? Y las grandes empresas dicen eso de matan la innovación. Bueno, es discutible. Digo, las empresas grandes también tienen cosas positivas. Entre ellas, normalmente, un cash flow que no tiene una startup que está empezando. Y un nivel de contactos tremendo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos ahora habla mucho de la venganza de Goliath, ¿no? Diciendo, como no te espabiles, las startups y los disruptores, va a venir una de las grandes empresas de toda la vida que la dabas por muerta y es la que se va a llevar el gato al agua. Precisamente porque... Porque tienen esas capacidades. Y hay que tener velocidad. Y si no eres rápido, pues ya... Al final, lo que se dice siempre, ¿no? Piensa lo grande, empieza pequeño y crece rápido, ¿no? Y falla barato. Y falla barato, por eso, rápido. Porque si no, al final, nuestro proyecto se puede ir al traste. Pues, oye, recomendar desde aquí a nuestros oyentes de Mundo Emprende que acudan a este evento, Digital Enterprise Show, que tendrá lugar en Madrid y que va a reunir a todos los profesionales del sector y, bueno, pues que nos tiene que servir para avanzar entre todos hacia esa digitalización, hacia esas nuevas tecnologías que nos puedan hacer más competitivos, que al final es en lo que consiste esto, ¿no? Sí, totalmente. Se trata de que las empresas ganen dinero, que sean eficientes, porque al final es la manera de mejorar España también. Pues muchísimas gracias, Lluís Altés, Manager Director de DES, Digital Enterprise Show. Y, bueno, pues allí nos veremos. Seguro, un placer.